Parafraseando al presidente López Obrador, es tiempo de definiciones en esta temporada electoral y en las últimas horas lo que ha llamado poderosamente la atención de los usuarios de las redes sociales ha sido la visita de Saúl Canelo Álvarez a Claudia Sheinbaum para refrendarle su apoyo de cara a las elecciones del 2 de junio. Sin embargo, el encuentro entre la candidata de Morena y el boxeador mexicano no ha estado exento de polémica, pues el mismo ha dividido opiniones entre los que están muy contentos de que Saúl haya visitado a la candidata como los que no e incluso se han decepcionado por este hecho, sobre todo por el que el Canelo haya mostrado sus preferencias políticas en las próximas elecciones. ¿Quién te dio los coches? ¿Eh? ¿Aún? ¿Y meditas qué? ¿Una hora diaria? Siempre que me levanto. ¿Siempre voy a tomar? Sí, en la mañana y en la noche antes de dormir. A ver, entonces, a partir de ahora me voy a levantar, me voy a meter una tina con hielo, poner a meditar. Consejos del Canelo. ¿Qué más? ¿Desearles lo mejor? Muchas gracias. Gracias por venir, de verdad. Me va a ir muy bien. Y ahí lo que podamos apoyar y también estamos disponibles. En el video que fue compartido por el equipo de Sheinbaum por medio de redes sociales, el Canelo le expresó a la candidata que él, si llega a la presidencia, estaría muy dispuesto a colaborar con ella y siempre disponible, pues le gusta invertir en México. Pese a las críticas que el boxeador mexicano ha recibido por su encuentro con Claudia Sheinbaum, a nosotros, él mismo, no nos parece nada del otro mundo, pues no es el primer famoso que visita a un político en tiempo de elecciones. Pero como era de esperarse, en redes sociales, las opiniones están muy divididas, pues hay algunos que consideran inapropiado el hecho de que el Canelo le hubiese ayudado a Claudia Sheinbaum a hacer campaña con su mera presencia. Por otro lado, estuvieron aquellos que se mostraron muy contentos de que el Canelo Álvarez haya manifestado abiertamente su apoyo a Claudia Sheinbaum. Ya veremos, después del 2 de junio, quién estará del lado correcto de la historia, si aquellos que están a favor o en contra de Claudia Sheinbaum. Por ahora, solo te preguntamos, ¿tú qué opinas del encuentro del Canelo Álvarez y la candidata presidencial? Te leemos en los comentarios. Esperamos que el video te haya parecido interesante. Si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.